Se presenta oficialmente la décima edición de la Copa 1600 para la temporada 2021. El organizador Samuel Díaz nos adelanta el planning a seguir para la temporada. La Copa vuelve a ser una continuación de lo que ha sido estos últimos años. No hay grandes variedades. Sí que hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, vuelve a ser una Copa súper numerosa. Tenemos 27 coches inscritos. Así que la verdad que por ese lado estamos súper contentos. En líneas generales sigue siendo una Copa que viene siendo un trofeo para agrupar coches de 1600 centímetros cúbicos hacia abajo. En el que hace ya varios años que hemos implantado un sistema para separar los grupos. Y hemos hecho dos grupos dependiendo de la preparación de los coches y del nivel de pilotaje y demás para hacer un poco más atractiva la Copa en sí. Ha previsto empezar en la subida a Palo Blanco, que será la única prueba de montaña que haga la Copa esta temporada. La siguiente carrera será el Rally Orbecame Norte. Nos vamos al Rally Villa de Granadilla para regresar después de muchos años al Rally Ciudad de la Laguna. Después ya de un poco la mitad de temporada, pues nuestra idea, nuestra intención es la de ir a la isla de Gran Canaria. Haremos el Rally de Teror. Y si todo va bien, pues finalizaremos la Copa en el Rally Isla Tenerife con las seis pruebas que bien decía antes. Y de las seis pruebas, cinco resultados se retendrán y será obligatorio o será condición para puntuar haber salido más que sea en tres carreras. Un mínimo de tres carreras. Hay algo que se lleva haciendo hace un tiempo, pero bueno, que no está mal de recargarlo. Que nosotros creemos que la Copa en sí sea bastante disputada y llegar hasta la última carrera con opciones de cualquier piloto de ganar. Con lo cual tenemos un sistema de puntuación algo peculiar para fomentar esto. Igual que para fomentar la participación, que también se dan puntos por salir a correr. Y lo más quizás novedoso de todo esto, que ya llevamos unos años haciéndolo, pero no deja de ser novedoso. Es que nosotros disputamos nuestro propio TC Plus con su propia puntuación aparte. Bueno, como se viene haciendo en campeonatos del mundo y campeonatos nacionales y demás. Tenemos la suerte de por carrera podemos repartir y hacer sorteos. En este caso hacemos inscripciones, hacemos dos vales de regalos canjeables en tiendas de competición o en cualquier negocio que quiere participar con nosotros y demás. También a final de temporada pues cogemos y somos capaces de repartir hasta ahora. Y esperemos que pueda seguir siendo de la misma manera unos premios con un valor final de unos 2.000 euros. Que la verdad que para lo difícil que se nos hace muchas veces, pues, ya recaminar la copa, pues, creo que es una cantidad respetable. Y si quiere ya lo último, que ya no me extiendo mucho más para dar la palabra a mis compañeros, pues, este año hemos hecho, ya esto es primicia total, ¿no? No se ha dicho fuera de aquí. Estrenamos un acuerdo con la empresa Mil Neumáticos y con Neumáticos Hanco. Con lo cual tenemos, salimos, no 100% monogoma, pero la mayor parte de la copa salimos con el mismo neumático, Hanco en este caso. Y se pone, por carrera, se ponen unos premios de 2.200 euros a repartir entre los primeros clasificados de la copa. La verdad que desde aquí agradecer a esta empresa, al igual que Rally Car, también, que viene de mano de ellos. Creo que hacen un esfuerzo importante y creo que es un aliciente y un punto muy a favor de la copa. Bueno, quería, como no, agradecer a los patrocinadores, que parte de ellos nos acompañan aquí, como son Autos Jaime de Paz, perdón, que para esta temporada, pues, es el principal patrocinador y es el que da nombre a la copa, con lo cual pasa a llamarse Copa 1600 Autos Jaime de Paz, a la estación Red Sol de Palo Blanco, Los Ralejos con el Deporte, que tengo aquí a mi derecha representante en este caso, Ergar Competición, tenemos también, nos colabora con nosotros la oscuridad Autos de Ralejos, luego varias empresas locales, por decir así, de la zona, como son Quinter Chaf, el secreto Carnicería, el apoyo también de Santana Composire y Onda Norte, la emisora de Radio Onda Norte FM. No me extiendo mucho más, sí que quería darle la gracia también, como parte importante de esto, a la Federación de Tenerife, que todos son, la verdad que, facilidades para poder hacer un evento de este tipo, la verdad que no tenemos ningún tipo de queja con ellos y todos son facilidad, ¿no?, a la hora de presentar documentación y de reglamento y demás. Desde el Ayuntamiento de Los Ralejos seguimos apostando por el deporte, con ese binomio que tenemos de deporte y turismo, lo que huele a gasolina en Los Ralejos también, desde mi parte, tienen el apoyo de eso, porque soy un aficionado más que ha visto las carreras desde hace mucho tiempo, desde La Piedra, como muchos de ustedes. Y nada, decirles que nuevamente este año es un año que empieza ahora, con la primera prueba también en el municipio de Los Ralejos, el Palo Blanco, y que si Dios quiere, pues todo saldrá bien, el apoyo de esta institución la tendrán, mientras todas las circunstancias lo permitan, pues el Ayuntamiento de Los Ralejos estará, como decía, dispuesto a colaborar en todo lo que huele a gasolina y seguimos con ese eslogan de Los Ralejos con el deporte. La presentación de la Copa 1.600 Autos Jaime de Paz y yo en representación de mis hermanos, mi padre y de la empresa que es familiar, pues nada, agradecerles el que hayan venido, y nosotros estamos orgullosos de estar aquí con ustedes y en el tema de patrocinio de la Copa 1.600, porque el tema del proyecto nos pareció acorde a lo que nosotros más o menos teníamos pensado un poquito sobre el tema de un patrocinio. Primero que nada, pedir disculpas de parte del presidente, que no ha podido estar aquí. Este es un poco especial, este acto, porque es mi primera participación como vocal dentro de la federación y encima, pues, a la vez soy representante de la Copa 1.600. Y nada, dentro de la federación, pues, es un orgullo tener una copa como esta, con tanta representación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!